¿Qué es la filosofía griega? 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 Además, para muchos autores hablar de cristiandad o hablar de edad media, es hablar del dominio despótico de una institución, la iglesia católica, y es hablar del eclipse de la capacidad del pensamiento humano, casi que resultan sinónimos para muchos autores edad media y oscurantismo, y por supuesto la oscuridad así referida es la oscuridad de la razón. Esa manera de hablar tampoco es completamente nueva. La expresión renacimiento alude alude de hecho al renacer de la verdadera cultura, después de siglos de ese periodo en el que la fe y la iglesia lo dictaban todo. ¿Qué vamos a hacer en estos minutos? La gestación del sacro imperio romano germánico, los inicios de los procesos de secularización, y finalmente los orígenes del sentimiento que podemos llamar nacional o nacionalista, que va a dar paso a una mentalidad diferente, y esa mentalidad es la que va a llegar a nuestras tierras cuando se trate de la época del descubrimiento, la época de la conquista o colonia. Recordemos algunos eventos de los finales del imperio romano de Occidente. En el año 313 tenemos el Edicto de Milán, Constantino permite abiertamente la práctica del cristianismo. No es todavía la religión del imperio en contra de lo que se suele decir. Ese paso de un imperio, de una organización confesional, dentro de los confines de la antigüedad, lo va a dar Teodosio, el emperador Teodosio, en el año 387. Esta es la época de San Agustín, a quien ya hemos hecho referencia. Esta es la época en que el mundo pagano o la Roma pagana empieza a criticar abiertamente la fe cristiana, como ruptura del pacto con los dioses, ruptura del pacto social, que hacía de Roma una potencia invencible. Hay autores, incluso modernos, que siguen sosteniendo esa tesis. En el año 410 sucede lo impensable, Roma es invadida, la ciudad de Roma. Y en el año 476 es depuesto el último de los emperadores romanos de Occidente, llamado Rómulo Augustulo. Pero ya desde unos 150 años atrás, el peso administrativo y el eje cultural se encontraban muy lejos de Roma. Estaban en lo que pasó a llamarse la ciudad de Constantino, Constantinopla. Ese es el ocaso, ese es el final de ese glorioso, en otras épocas, mundo romano de Occidente. ¿Qué implicaciones tiene? Pues en Occidente siempre tuvo una gran importancia la lengua griega, pero coexistía con el latín, es decir, la lengua del lacio, la lengua original, la lengua primera del imperio. Cuando cae Roma y cuando el lacio deja de tener importancia, también el latín pasa a ser desde el punto de vista cultural, político, diplomático, teológico. Una anécdota, un accidente, el corazón administrativo del imperio habla en griego. Por otro lado, el imperio, ahora con su firme y gloriosa capital en Constantinopla, no requiere de los elementos que en su tiempo aportó la cultura latina. Pero por otro lado, Roma es la ciudad del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. El obispo de Roma es el sucesor de Pedro. Es inevitable entonces la tensión entre lo cultural y político, por una parte, que se ve muy firmemente establecido en Constantinopla, y la primacía que reclama el obispo de Roma, precisamente por el encargo dado por Cristo al apóstol Pedro, confirma en la fe a mis hermanos. Podemos decir que en este punto, siglo V, siglo VI, empieza a resurgir la gran diferencia entre lo griego y lo romano. En su momento habíamos dicho que el estilo griego era bastante más federalista. El estilo romano, con una única urbe gloriosa y eterna, Roma, era mucho más centralista. Puede decirse que hay una huella de esa tensión o conflicto en la manera como los respectivos obispos, los respectivos sucesores de los apóstoles, miran la relación entre una Roma caída, hollada por los gentiles, y una Constantinopla gloriosa y hasta cierto punto exitosa, fuerte. El estilo en el que cree Constantinopla es un estilo mucho más federal. La lógica griega resurge con mucha fuerza. Es una, llamemos la espiritualidad, de la comunión, de la tradición, y es un mundo que reconoce varias sedes. El lenguaje que utilizan los griegos de la época es el de la pentarquía. Hay por lo menos cinco grandes sedes. Alejandría, Jerusalén, Constantinopla, Antioquía y Roma. Pero Roma, por su parte, quiere afianzar su propia vocación y su propio papel dentro del concierto de ese mundo cristiano. Otra característica que se va a dar es que el mundo de la que se pasó a llamar Bizancio, la misma Constantinopla, el mundo bizantino, es seguro de sí mismo y por consiguiente exuberante en su expresión artística, exuberante en su expresión burocrática y exuberante en su expresión teológica. De aquí viene la expresión pregunta bizantina. A medida que esta iglesia cristiana se siente segura en su postura y se siente gloriosa y exuberante, va convirtiendo a la teología casi en una especie de decoración del pensamiento cristiano. Y las consecuencias se van a hacer sentir en la desconexión de esa teología con la vida cotidiana, la vida normal de la gente y se van a hacer sentir en que esa teología resulta también desconectada de la actividad fundamental de la iglesia en el mundo, la evangelización. Las tensiones a lo largo de los siglos se van aumentando, empiezan a volverse mundos desconocidos, con lenguas que ya no son conocidas. Un Pablo de Tarso, por supuesto entendía de latín, de griego, de hebreo. Los funcionarios del imperio, en la época en que todavía Roma tenía su esplendor, eran funcionarios por lo menos bilingües. Ahora eso ha terminado. Ahora lo que queda es un mundo latino que admira con justificada admiración a San Benito, a San Agustín, a San León Magno. Se va creando una tradición de autores latinos o de padres latinos. A su vez el mundo griego se va concentrando en sus grandes referencias. Entonces estarán los padres capadocios y estará San Juan Damaceno, San Máximo Confesor. Pero ya son mundos diferentes. La disciplina eclesiástica se hace más diversa. En Oriente se consolidan dos expresiones de la vida litúrgica, el celebrar la Eucaristía con pan, con levadura. Y el hecho de que la inmensa mayoría de su clero es clero casado. Por su parte en Occidente, aunque está la presencia del clero casado, no es la norma o lo más común, no es el ideal, y se celebra la Eucaristía con pan sin levadura. Cuando en el siglo VIII el Concilio de Toledo agrega a la profesión de fe que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, agrega esa expresión y del Hijo, los orientales sienten que eso es demasiado, la resistencia ya no sólo es administrativa, lingüística, litúrgica, sino que llega a bordear el tema de la herejía. Las cosas desembocan de un modo salvaje, podríamos decir, en el mutuo desprecio, en la agresión física, y a mediados del siglo XI, año 1054, sucede el espantoso sisma de la Iglesia de Oriente y de Occidente. Ese es como el curso de los acontecimientos. Sigue el Imperio Romano de Occidente, tradicionalmente se dice hasta la invasión turca en 1453. Sigue unos siglos, con una influencia cultural muy circunscrita al mundo estrictamente griego. Roma sigue por su camino. Pasemos al segundo punto. ¿Y qué diremos de los pueblos que eran llamados o considerados bárbaros? Por supuesto la expresión tiene un tono peyorativo. Como es peyorativa también la nomenclatura que utilizan los judíos en su tiempo para referirse a los gentiles. Es un estilo muy parecido en el lenguaje. Si uno quita esa calificación de desprecio que los romanos podían dar a esos otros pueblos, fundamentalmente los pueblos de la familia de los godos, luego los pueblos de la familia de las galias o los galos, luego los pueblos romanos, que van a tener una gran importancia, sobre todo por una zona que se llama Sajonia, y luego mucho más al norte los pueblos celtas y los pueblos británicos, que no son exactamente lo mismo. Todos estos son pueblos a los que los romanos simplemente miran como gente de inferior calidad. Su modo de vida es muy distinto. Ellos no tienen la estabilidad, ni necesariamente aprecian la estabilidad propia del estilo romano. Son pueblos seminómadas. Hablemos, por ejemplo, de las tribus francas, o lo que sería después Francia, y las tribus germanas son pueblos seminómadas en los cuales el liderazgo proviene fundamentalmente de la acción militar. Lo cual quiere decir que no es un liderazgo hereditario, y eso va a tener consecuencias cuando hablemos del Sacro Imperio Romano Germánico, no es un imperio o no es un dominio hereditario, y sobre todo, que el liderazgo militar o el liderazgo en la batalla está orientado únicamente a los tiempos de crisis, y esto significa que todos esos pueblos carecen de estructuras administrativas o burocráticas suficientemente robustas. Ahí se da como una especie de vacío. Su estructura es básicamente tribal, y en esa estructura de tribu hay un régimen jerárquico, vertical o verticalista, que vale para todo. Es decir, la decisión del jefe, la decisión del que es cabeza de la tribu, es norma, automáticamente pasa a ser norma para todos. Esa costumbre de los pueblos bárbaros va a tener una consecuencia en parte positiva y en parte negativa para la evangelización. los grandes misioneros como un bonifacio en Alemania o como un Agustín de Canterbury en Inglaterra, esos grandes misioneros van a tener muy clara esta idea o esta estrategia de lo que se trata es de convertir al jefe de la tribu, convertir al rey, convertir al general, porque de ahí se sigue la conversión de toda la tribu. Esto, por supuesto, está en abierto contraste con la manera como nosotros miramos la evangelización. Para nosotros la conversión es un hecho supremamente íntimo, profundamente individual. Estos pueblos no miran las cosas así. La conversión del jefe es la conversión de la tribu. Y un último punto que debemos mencionar en cuanto a estas tribus exteriores al Imperio Romano es que en ellas están las semillas de las posteriores dinastías europeas. Las grandes familias del Imperio Romano por decir algo la dinastía o la familia el clan, el gen Claudio la familia Claudia o la familia Julia no van a tener una repercusión en los procesos de liderazgo que se den en las distintas partes de Europa para los siglos posteriores. Encontramos, por ejemplo, que una tribu de los galos la familia llamada Merovingia tiene en su rey Clodoveo a un gran personaje de enorme importancia porque este Clodoveo que se convierte al cristianismo a fines del siglo VI pues va a dejar esa impronta o ese camino cristiano en toda esa dinastía de la que veremos surgir en un tiempo después a los grandes defensores del estilo cristiano concretamente a Carlos Martel y a su nieto Carlos Magno entonces llevamos dos puntos hemos mencionado un poco la evolución del imperio y lo que implica la división entre Oriente y Occidente y luego algo sobre estas tribus bárbaras pasemos a un tercer punto hay un nuevo interlocutor que surge a comienzos del siglo VII en el año 632 muere Mahoma como a unos 60 años de edad y deja una obra y deja un estilo que va a tener una repercusión inmensa esa obra del Corán se presenta como la revelación definitiva del Dios de Abraham del Dios del profeta Jesús para Mahoma Jesús es un profeta pero no es el profeta y para Mahoma la palabra definitiva de Dios es la que está en el Corán debe anotarse que Mahoma conoció bien suficientemente bien tanto el mundo judío como el mundo cristiano por eso cuando hace su planteamiento el que queda plasmado en el Corán pues está escribiendo algo sobre la base de un cristianismo establecido pero rechazado por él y de un judaísmo conocido pero también rechazado por él es decir desde el principio el Islam surge al mismo tiempo sobre la base y en directa oposición al judaísmo y al cristianismo otra característica del Islam desde su comienzo es lo que podríamos llamar una pretensión holística abarca todos los aspectos de la vida social de la vida familiar por supuesto también de la vida religiosa y en su calidad de propuesta integral o propuesta holística el Islam sólo puede reconocer el dominio de Dios en términos de la conquista de las instituciones de la economía y sobre todo conquista de la tierra de hecho desde la península arábica en ese siglo séptimo se extiende a velocidad vertiginosa el Islam por todo el norte de África hasta desaparecer las huellas del cristianismo esa es la razón por la que nosotros no tenemos acceso casi a nada del cristianismo anterior al Islam Agustín lo conocemos como Agustín de Hipona Hipona tenía que ser entonces pues toda una sede con una cierta tradición Tagaste la ciudad natal de Agustín pues alguna relevancia tendría también como expresión de un mundo romano y cristiano eso desaparece esa desaparición completa del cristianismo abre los ojos al mundo europeo se dice que a veces la mejor manera de unificar los pueblos es presentarles un enemigo común el lenguaje de la invasión lo entienden todos y lo temen todos el Islam avanza de una manera acelerada no solo por África sino después por el sur de España a la que da el nombre de Al-Andalus prácticamente la península ibérica queda bajo dominio musulmán con un gran centro en la ciudad de Córdoba ese va a ser un centro político un califato va a ser centro administrativo va a ser centro económico pero va a ser también un centro cultural y académico lugar de expansión de difusión del pensamiento árabe pero también de difusión de todo aquello que circulaba en el mundo árabe que no era solamente religión circulaba mucho de lo que ellos habían tomado de la antigua Grecia recordemos que en el imperio helenístico la ciudad de Alejandría al norte de Egipto es como una joya del mundo académico y cultural y sin duda no fue el único centro fue el más importante pero no el único del norte de África entonces cuando el islam se encuentra con ese mundo antiguo algunos de los líderes musulmanes toman una actitud de desprecio hacia esa cultura pagana cultura de infieles pero otros muchos se interesan por el platonismo por el neoplatonismo y además con bastante frecuencia se interesan también por Aristóteles de modo que en un centro como llegó a ser Córdoba bajo dominio musulmán las traducciones las interpretaciones los comentarios son parte del quehacer intelectual intelectual cotidiana el islam no logra todo su propósito en la península ibérica porque en la parte más montañosa la del norte la región que conocemos como Asturias se presenta suficiente resistencia para detener a esta avanzada musulmana y a partir de Asturias se organiza la reconquista cristiana para la península ibérica pero podemos decir que el evento que de un modo muy singular marca un límite a la expansión musulmana es la batalla de Poitiers en el año 732 en esa batalla sobresale el valor la estrategia la convicción de un hombre llamado Carlos Martel su apellido está relacionado con la idea de martillo por la contundencia de su ataque Carlos Martel es el papá de Pipino el breve y es el abuelo de uno de los hombres más importantes dentro de esta historia que es Carlos Magno hablemos entonces de la gestación de una nueva entidad desde la caída del imperio romano de occidente digamos en el año 476 finales del siglo quinto a la altura de la batalla de Poitiers año 732 pues realmente no hay una institución que tenga suficiente alcance como para coordinar recursos y fuerzas pero la amenaza musulmana ha dejado una impronta ha creado conciencia de la necesidad de una respuesta unida y entonces viene a darse algo que se ha solido llamar el renacimiento carolingio para entender qué sucede con este Carlos el Grande o Carlos Magno conviene tener en cuenta que la acción de los vándalos y la acción de las tribus bárbaras no se detuvo en el siglo quinto nos encontramos por ejemplo que a comienzos del siglo de ese siglo quinto el Papa el Papa León Magno recordado por su famoso Tomus at Flavianum que es tal vez el documento cristológico más importante de todos los tiempos después de la Biblia y que es la manera como el Obispo de Roma presenta la fe en Cristo al Patriarca de Constantinopla que se llamaba Flaviano además de ese quehacer teológico pues a León Magno le tocan labores bastante mundanas como por ejemplo salir al encuentro de uno de los grandes y más efectivos invasores de todos los tiempos este hombre llamado Atila rey o jefe de una tribu otros dirán una horda llamada los unos escrito con H por supuesto entonces vemos al Obispo de Roma preservando lo que quedaba de Roma y preservando la cultura romana y cristiana de ese momento en diálogo con un hombre de estos con una Atila del cual se dice que afirmó donde mi caballo pisa no vuelve a crecer la hierba esto nos da una idea de la condición de fragilidad en la que se encuentra la cabeza del mundo cristiano la verdad es que Roma no tiene después de la muerte o de la desaparición o disolución de sus legiones Roma no tiene manera de defenderse y no son solo enemigos tan lejanos y de lengua tan extraña como los unos son también otros pueblos mucho más cercanos la región que corresponde al norte de la actual Italia Lombardía fue región bastante hostil a la presencia del mundo cristiano y en más de una ocasión los Lombardos pues quisieron invadir quisieron hacerse con el poder de Roma como una especie de desquite probablemente de lo que siglos atrás había hecho el imperio con ellos entonces tenemos por una parte a un general muy exitoso que es Carlos Magno y tenemos por otra parte a un obispo de Roma un papa muy necesitado y entonces la primera actitud del papa es pedir ayuda a los ejércitos de Constantinopla pide ayuda a Estambul cuando la presión de los Lombardos crece el papa pide protección a Estambul estamos hablando de finales del siglo séptimo pero resulta que Estambul no responde no le interesa entonces el papa vuelve su llamado a los francos y los francos significa pues los descendientes de Carlos Martel que ya han mostrado suficiente contundencia como para contener la amenaza musulmana el hecho es que Carlos Magno vence a los Lombardos devuelve la paz a la región meridional de Italia y en concreto pues a Roma y hace un favor adicional que es conquistar a los sajones sajonia región del oriente de lo que hoy es Alemania la victoria sobre los sajones que todavía actúan con el código verticalista de se convierte el rey nos convertimos todos implica que los sajones entran en la órbita cristiana se da así de hecho una especie de pacto entre el poder civil y militar representado en Carlos Magno y el poder eclesiástico representado en los obispos de Roma y concretamente ahí entra el obispo León III que corona a Carlos Magno como rey esta colaboración o esta simbiosis entre lo civil y lo religioso es muy beneficiosa para ambos poco a poco se va estableciendo en esa Francia en esa Alemania en esa Austria lo que hoy es Austria se va estableciendo una costumbre que es un modo de organizar la vida social a partir de la tierra la tierra es el feudo y ese sistema se llama el feudalismo entonces el feudalismo implica que el llamado señor feudal protege al que trabaja la tierra lo protege de ladrones lo protege de agresores lo protege de invasores pero reclama de ese siervo de ese que trabaja en su feudo reclama sus cosechas o a una parte sus cosechas y algunos otros favores algunos de ellos bastante abusivos ese sistema ese pacto entre el señor feudal y sus siervos necesita un elemento de estabilidad un elemento de credibilidad de permanencia y ninguno más a propósito que la fe los siervos van a ser juramento de fidelidad juramento que por lo tanto amarra su conciencia amarra su palabra y amarra su futuro al señor feudal pero por supuesto el juramento solo tiene sentido si se toma en serio que hay un Dios un Dios por quien jurar un Dios a quien prometerle entonces la religión va a ser el cemento fundamental del sistema feudal la religión va a ser el código de conducta y la religión como dijimos en su momento va a ser la gran educadora a través de los monasterios y de las escuelas diocesanas entonces el poder civil recibe esto de la religión y la religión es decir los papas en concreto van a recibir esa protección del poder civil pero esto implica una doble cabeza la cabeza civil y la cabeza eclesiástica con un hombre llamado Otón Otón el primero Otón primero el grande en la segunda mitad del siglo décimo se consolida la idea de un imperio el emperador que ya utiliza esa palabra emperador palabra que no se usaba desde la época del imperio romano el emperador recibe su autoridad y bendición del papa y el papa y la religión es protegida y es patrocinada y es financiada por el imperio resulta algo en parte beneficioso para unos y otros pero solo en parte porque ya con el mismo Otón estamos hablando del siglo décimo va a surgir lo que se llama la querella o la disputa de las investiduras es cierto que Otón quería ser coronado por el papa pero Otón quería ser el que nombrara a los obispos investidura quiere decir aquí investidura eclesiástica a comienzos del siglo XI una figura de gran ascendiente moral un monje llamado Hildebrando luego elegido papa con el nombre de Gregorio VII no admite esa injerencia del poder civil en lo eclesiástico y se da una tensión muy fuerte que tendrá momentos de verdadera dificultad por ejemplo en el año 1077 encontramos que el emperador Enrique IV es excomulgado por el papa porque Enrique IV pues no quiere ceder ese poder de nombramiento episcopal tengas en cuenta que en aquella época en la administración de los reinos con muchísima frecuencia los obispos cumplían funciones netamente administrativas y públicas los obispados no eran únicamente centros religiosos eran verdaderos centros administrativos y de comercio entonces resultaba muy natural para el emperador creer que esas personas que tenían tanta injerencia en el día a día del imperio tenían que ser gente de su confianza y tenían que ser gente que él pudiera nombrar pues en 1077 el papa Gregorio VII excomulga Enrique IV es conocida la anécdota Enrique tiene que hacer penitencia varios días en la nieve en el frío de la nieve pidiendo audiencia al papa y pidiendo que le levante la excomunión yo sé que ese evento muchos lo miran como un hecho vergonzoso que el poder civil tenga que postrarse humillarse de esa manera ante el poder religioso eso parece un exabrupto pero si el cemento de la sociedad feudal estaba en el juramento que el emperador fuera declarado hereje en buena parte significaba que ya no regían más los juramentos de fidelidad que se hubieran hecho ante él o involucrándolo a él o con respecto a él esta querella de las investiduras pues va a tener como consecuencia inmediata el fortalecimiento del poder eclesiástico verdaderamente la institución papado queda mucho más consolidada con lo que eso puede tener de bueno y con lo que tiene de malo porque este ya es un señor feudal también todas esas conquistas militares de Carlos Martel de Pipino el Breve de Carlos Magno y toda esa seguridad de tipo terrenal que podían mandar los emperadores se concretaba en algo muy específico que se llamaban los estados pontificios y como sabemos bien Italia durante siglos y siglos fue zona de ebullición de todo tipo de intereses eso quiere decir que ese papado aunque fuera más robusto en un cierto sentido espiritual o doctrinal era mucho más frágil en su estatura moral precisamente por tener que resolver tantos asuntos relacionados con los bienes de este mundo siglos después en el siglo 16 por ejemplo nos vamos a encontrar a un papa Julio II que con gran facilidad se quita sus vestidos eclesiásticos se pone una coraza y sale sobre un caballo a defender sus fincas a defender sus tierras todo tiene repercusiones el hecho es que esa institución el sacro imperio pues va a cubrir buena parte de la historia de Europa desde el siglo X hasta los comienzos del siglo XIX el último de los emperadores declara extinto el sacro imperio fundamentalmente porque otro tipo de liderazgo ha surgido comienzos del siglo XIX pues estamos hablando de Napoleón Bonaparte es bueno tener en cuenta entonces esa referencia el ascenso del papado en términos de jurisdicción en términos de influencia en términos de arbitraje internacional hablemos de de cómo ese mundo sin embargo lleva por dentro algo que es muy distinto a la lógica eclesiástica entonces pasemos a un quinto punto que son los inicios de los procesos de su secularización con la palabra seculum nos indicamos el mundo este mundo cuando hablamos de secularización hablamos de la afirmación de las realidades de este mundo cuando hablamos de secularismo hablamos de la afirmación de las realidades mundanas y públicas con detrimento desprecio o agresión a todo lo demás y en particular con detrimento y agresión a lo religioso que se supone que no debe tener espacio público según la ideología del secularismo la Europa que conocemos en este siglo XXI es una Europa secularista en buena parte lo religioso se supone que no tiene significado público ninguno para muchas personas pero antes de llegar al secularismo hay que hablar de la secularización es decir como cobra importancia el mundo y lo mundano dentro de este ambiente que parece únicamente abierto a lo religioso pues de un modo remoto podemos decir que la Biblia es decir la fe judeo cristiana ya tiene un elemento de secularización observemos que en el momento en el que se afirma un acto creador y se afirma que el Dios creador es distinto de las criaturas se está por supuesto afirmando la majestad y soberanía de Dios pero también se está afirmando la entidad propia de lo creado y eso creado recibe en la Biblia este calificativo vio Dios todo lo que había hecho y era bueno las cosas son obra de Dios pero esa obra divina en sí misma es buena autores como Jacques Ligoff insisten mucho en la edad media como un tiempo en el que todo lo bueno tenía que ser pospuesto para el cielo quizás se exagera un poco este autor la fe cristiana no solamente afirma que todo es bueno vio Dios todo lo que había hecho y era bueno sino que afirma el valor de cada individuo con su capacidad de pensar con su capacidad de amar con su capacidad de decidir miremos que incluso en ese momento cumbre en ese año 1077 cuando se da la disputa entre Enrique IV y Gregorio VII incluso en ese momento el temor de Enrique IV es porque cada uno de sus siervos es capaz de hacer un juramento y es capaz de implicar su vida y la de su familia y esa capacidad que casi la podemos llamar autonomía esa capacidad pues luego se va a expresar de otras maneras pero finalmente tiene su raíz en la conciencia de la dignidad de cada ser humano este es también el origen de lo que luego se llamarán los derechos del ciudadano aquellos romanos aquellos franceses digo pensadores franceses de la ilustración en el siglo XVIII hablan de los derechos del hombre y del ciudadano y ese derecho de cada ser humano por el solo hecho de ser humano tiene su raíz en la mentalidad cristiana otra raíz en el camino de la secularización proviene del encuentro entre la construcción doctrinal de la fe cristiana y la cosmovisión griega en un autor como Aristóteles a partir de ese gran centro de traducción y de difusión que es Córdoba en España van llegando traducciones de obras de Aristóteles van llegando a las nacientes universidades de los siglos XI y sobre todo XII y XIII en particular a la Universidad de París el estudio y la confrontación con la cosmovisión griega y en concreto cosmovisión aristotélica lleva a mirar los procesos de este mundo y las realidades de este mundo desde un ángulo que es distinto del ángulo puramente de la fe resulta que el actuar humano resulta que el convivir social están también determinados por la capacidad de pensar otra raíz de la secularización a partir del siglo XI en Bolonia se consolida una escuela de estudio del derecho pero esta vez no son las decisiones únicamente eclesiásticas lo dispuesto por los obispos o por el Papa sino que es ante todo el estudio del antiguo derecho el antiguo del derecho de los romanos el de Justiniano y ese estudio pues va a mirar a la sociedad como una colección de iguales más a la manera del mundo romano que al estilo de la familia de Dios o de los miembros del cuerpo de Cristo como lo propondría la escritura todos estos factores que se van dando a lo largo de los siglos hay que irlo sumando es decir el renacimiento no llega porque sí las naciones no nacen de un día para otro todos estos son procesos lentos pero procesos que van permeando la conciencia colectiva y es interesante ver que en esos procesos como lo estamos examinando reaparecen temas romanos griegos y judeocristianos otro elemento es el comercio en ciudades como Venecia en centros culturales como Florencia nos vamos a encontrar con que hay una tremenda circulación de ideas pero también nos vamos a encontrar con que hay familias familias de mercaderes que se van volviendo tremendamente poderosas y su poder no es el poder recibido por nacimiento por abolengo por aristocracia no es el poder recibido por una bendición papal o episcopal la abundancia de sus bienes es el fruto de su ingenio es el fruto de su habilidad entonces surge un nuevo modo de liderazgo ese nuevo modo de liderazgo a partir de los puertos ahí es donde aparece por ejemplo la Hansa la liga anseática que tiene una larga gestación también en el norte de Europa entonces fíjate lo que es la liga anseática en el norte de Europa y lo que es ese comercio de los puertos italianos en el sur de Europa va a convertirse como en un abrazo que va llevando a la población hacia una lógica muy diferente la lógica llamada burguesa las ciudades los burgos se declaran libres hay una serie de poblaciones que se llaman Freiburg es una ciudad libre ¿libre de qué? pues libre del rey son manifestaciones de una nueva conciencia y por supuesto en esas ciudades lo que aparece y lo que se quiere ya no tiene una relación inmediata o directa ni con la evangelización ni con el poder eclesiástico además estos grandes comerciantes muchos de ellos van a tener sus propios intereses políticos plasmados por ejemplo por Nicolás Maquiavelo en el príncipe intereses artísticos que van a hacer de ellos los mecenas ¿y eso qué quiere decir? eso quiere decir que el arte tiene que aprender a hablar nuevos lenguajes en dependencia de los gustos de quienes pueden patrocinar y quieren patrocinar el arte es decir esta nueva clase social esta clase burguesa es verdad que en el renacimiento la temática religiosa está muy presente pero hay que ser sinceros hay que reconocer que muchas veces lo religioso es solamente un pretexto para darle amplio espacio a lo humano por ejemplo a la hermosura del cuerpo humano o por ejemplo al esplendor delicioso de la naturaleza y todo esto va a llevar finalmente a lo que llamamos el sentimiento nacional resulta que esa estructura que conocemos como sacro imperio romano germánico pues es una estructura ciertamente de poder es una estructura militar que garantiza una estabilidad pero nunca llega a tener una administración tan completa centralizada como la pudo tener por ejemplo el imperio romano en su tiempo a pesar de que le hereda el nombre no le hereda la altura administrativa y eso quiere decir que aún en esos siglos de florecimiento del sacro imperio las particularidades de las distintas regiones y las particularidades de los distintos intereses se van consolidando se van afianzando yo creo que el gran catalizador tiene un nombre propio cuando se habla del surgimiento de la conciencia nacional el gran catalizador es la reforma protestante cuando esos príncipes alemanes algunos de ellos sajones cuando esos príncipes se dan cuenta que el dinero no tiene que seguir fluyendo necesariamente hacia el sur para construir la basílica de San Pedro o para embellecer a la antigua Roma cuando ellos entienden que ese dinero puede quedar en ellos cuando tienen una biblia que habla su propio lenguaje cuando sus costumbres se convierten en otra forma de lenguaje que les da unidad entonces ya toca hablar de algo diferente esas múltiples corrientes pues terminarán consolidándose en lo que se llama la historia de Prusia y después en Alemania una cosa que hay que destacar y con esto pues terminamos esta sección es que las tensiones que dan origen al surgimiento de las naciones son tensiones de tipo económico y religioso a la vez esto es bueno decirlo porque con mucha frecuencia se presenta lo religioso como el único culpable de las divisiones y de las guerras y de las tensiones en Europa algo así como que una Europa sin religión hubiera sido una Europa perpetuamente pacífica y unificada y eso por supuesto no es cierto y un último punto para comentar es que aunque se van consolidando esas nuevas realidades cuando por ejemplo en el sacro imperio romano germánico pues surge la casa de Habsburgo de origen austríaco y entonces pues va quedando Austria y va quedando Prusia y va quedando Francia y por otro lado los Países Bajos con su opción específica por el protestantismo España es una realidad diferente Italia una realidad diferente pero a medida que va surgiendo esto es tan cierto que todos son herederos de un mismo mundo que los distintos imperios imperio español imperio británico imperio francés los distintos imperios van a llevar la huella de las mismas pretensiones al mismo tiempo cristianas y de expansión y de dominación que vimos en el imperio romano germánico este es a grandes a muy someros trazos el recorrido que va haciendo el cristianismo dentro de esa Europa compleja hasta llegar a una noticia hay otras tierras hay unas indias occidentales hay otro mundo cuando uno mira las cosas así uno dice definitivamente esa Europa no estaba preparada para la llegada de ese otro mundo pero ahí lo encontró ahí lo tuvo y la verdad es que ese otro mundo supondría al mismo tiempo las más grandes oportunidades y los más grandes desafíos para la cultura europea occidental y los más de la cultura la cultura la cultura la cultura Gracias por ver el video.